Comento que vamos a hablar de las consecuencias fiscales entre préstamo y donación de dinero. ¿Qué significa una donación y qué significa un préstamo? Y esto, como les anunciaba, lo vamos a tratar a lo largo de los próximos minutos con Francisco Urbano, asesor fiscal y economista, que lo tenemos con nosotros en día a día, todos los martes. Francisco, muy buenas, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Acércate un poco más al micrófono, por favor. Me lo acerco, ¿no? Sí, que no te de miedo, que se te oiga fuerte y claro. Buenas tardes, muy bien. Porque fíjate ese tema que tú quieres abordar hoy, que me mencionabas, a mí me recuerda en una ocasión alguien que quería regalar un coche. Que bueno, yo te regalo el coche, sí, bueno, pero es que si me lo regala, al final me dice, es mejor que haga que te lo vendo que a regalártelo, ¿no?, por lo que suponía en papeleo y en impuestos. Bueno, algo similar es lo que quieres abordar entre esos préstamos entre familiares, a lo mejor un padre o un hijo, le digo, oye, que te dejo, como me decías, 30.000 euros para, bueno, pues para una obra en casa o para la entrada de tu casa o porque te vas a comprar un bicharraco de coche y yo te voy a regalar un porcentaje de ello. Tenemos que tenerlo claro, hay que saber diferenciar una cosa y otra, ¿no? Bueno, yo creo que lo que a ti, lo que tú has comentado, lo que te dijeron, es alguien que iba a hacer una pillería. Sí, sí. Voy a hacer que te lo vendo, ¿no? Aquí vamos a hacer las cosas... Bien, ¿no? Bien, aquí este que te ha contado dice, vamos a hacer que te lo vendo, pero me pagas, pero no me pagas, y al final no te lo dono y no te pagaban, claro, y eso al final es una donación y han simulado un contrato distinto a la realidad. Aquí, hoy yo quería hablar de una cosa muy habitual, yo no sé si ahora con la crisis se volverá habitual o los padres tampoco tendrán dinero, y son casos que se dan con bastante frecuencia, que los padres ayudan, por ejemplo, a los hijos, aunque esto puede servir entre préstamos entre familiares en general, ¿no? Entre familiares o entre amigos, no, solo familiares. Solo familiares, estamos hablando de préstamos entre familiares, bueno, préstamos se puede hacer entre cualquiera, lo que pasa es que los préstamos entre familiares tienen una peculiaridad y es que se pueden pactar sin interés. Si un préstamo entre amigos, al menos tenemos que irnos al valor de mercado o al tipo de interés legal, ¿no? También se podría hacer, también se podría hacer, decir, el tipo de interés legal está al 3% y un préstamo, yo te recepcionaría un préstamo tuyo cuando quieras, y no tengo problema, es broma, pero por poder darse el caso. Aquí lo que estamos es en casos que se dan con frecuencia, a lo mejor que unos padres le ayudan a los hijos para la compra del coche, como tú has comentado, o de la primera vivienda, y le inyecta un dinero en su cuenta, ¿cómo hacer esto? Para que no sea interpretado como una donación, ¿no? Vale. O sea, ¿cómo documentamos ese dinero que me dejas? Que ya te devolveré en algún momento dado. Porque tú lo que dices es que hay que diferenciar entre donación y préstamo, ¿no? Bueno, el préstamo es el que... Hay que devolverlo. Sí, y la donación no, evidentemente no. Pero cuidado, porque en aquellos casos donde a lo mejor un padre le dé un dinero a un hijo sin necesidades de devolverlo, si no se ha hecho correctamente... Ya hablamos en su día de las donaciones. Sí. Y hablamos que había una deducción, una bonificación del impuesto del 99%, o sea que prácticamente la donación en Andalucía, digamos, en dinero que son prácticamente gratis. Pero hay que documentarlo en documento público, trazabilidad del dinero, que se vea que sale de la cuenta del padre, va a la cuenta del hijo, y declararlo. Y si todo eso se hace correctamente y en plazo, hay una bonificación del 99%. Si eso no se hace, no hay esa bonificación. Si no se... Si no se documenta en escritura pública, trazabilidad... Que si lo hacemos en plan compadreo... Exactamente. Entonces, en plan compadreo, vamos a poner el caso. El padre que le deja 20.000 euros al hijo, le dice, te lo presto con obligación de devolver, ¿no? Bueno, si te lo presto, te lo doy sin obligación de devolver. Y no hacemos todo eso, si por lo que sea la agencia tributaria lo detecta, no hay la reducción del 99%. O sea, nos costaría un dinero. Pero si te lo doy con obligación de devolver, te lo presto. Y lo que hay es un préstamo. Pero ese préstamo, para que no nos cueste el dinero, tenemos que documentarlo. Y tenemos que hacer un contrato de préstamo, pactar unas condiciones y con una serie de requisitos para que no tengamos que pagar nada de impuestos y la agencia tributaria no interprete, oiga, si usted no tiene un contrato de préstamo, yo interpreto que usted se lo ha donado. Y si usted no puede demostrar que es un préstamo, porque si no tiene nada, no lo podrá demostrar, yo voy a considerar que es una donación. Y le voy a cobrar como una donación, que es muy caro. O sea, como donación te sale más caro que... No, pero... No, hay dos cosas. Si donación hecho correctamente, declarado, tenemos una bonificación del 99%. Entiendo lo que quiero decir. Pero si yo te doy el dinero... No digo nada. O incluso te lo presto. Yo te presto el dinero. Padre, que le presta al hijo 20.000 euros. Sí. Y no formalizan nada. Si detecta la agencia tributaria. Claro. ¿Tú cómo le demuestras a la agencia tributaria que era un préstamo? Oye, es que esto era un préstamo. Ya no. Es que... Usted tiene que demostrarlo. Entonces, aquí entramos... Como no lo puede demostrar, digo que es donación. Y al entrar en donación... Como no lo declaró en documento público, no lo liquidó en su día, pues no puede usted beneficiarse del 99% de reducción. Entiendo. O sea, que le cobran... O sea... Que ya entrarían, o sea, ya hay unos pagos. O sea, que hagamos lo que hagamos, tenemos que hacerlos correctamente para no tener que pasar por esa caja tributaria, ¿no? Vamos a llamarla así. Entonces, esa es un poco la diferencia entre un préstamo y una donación. ¿Y en caso de una donación de dinero? Bueno, en el caso de una donación de dinero, pues habría que coger, documentarla en un documento público, en una escritura pública, en tan notario, justificar la trazabilidad del dinero, ¿no? O sea, ¿de dónde sale el dinero? De la cuenta del padre. Y va la cuenta del hijo. Se liquida con la reducción del 99% y ya está. Y ahí tú te aplicas tu reducción del 99% y no hay ningún problema. Aquí estamos para hablar... Oiga, si yo le presto a mi hijo y me lo tiene que devolver, y lo que estoy haciendo es ayudarlo, ayudo a mi hijo y ya pues me lo devolverá en cinco años, cuando él buenamente pueda, pues habría que hacer un contrato de préstamo. Pero entonces ya entramos en el préstamo. Entramos en el préstamo. O sea, hoy hemos venido a hablar del préstamo. Pero oiga, si el préstamo no se hace correctamente o no se hace, nos lo van a considerar donación. Y habrá quien diga, oye, pero las donaciones están con una reducción del 99%. Si se hacen correctamente, si no, no tienen reducción. Entonces, en el caso de préstamo, tenemos que documentarlo correctamente para que la agencia tributaria no nos lleve a una donación sin reducción. Que nos va a salir muy caro. Entonces, ¿qué hacemos si un padre le presta a un hijo? Mira, esto hay que documentarlo en un contrato. En un contrato de préstamo. O sea, como si fuéramos partes independientes, partes terceras. Y se puede hacer tanto en un contrato, una escritura pública, como también en un contrato privado, que es más económico, no requiere la intervención de un notario. Y en ese contrato, pues, hay que detallar las dos partes. Hay que justificar de dónde sale el dinero y a dónde va. Y hay que pactar un tipo de interés. Y cuidado, que yo digo que no es necesario poner tipo de interés si el padre no le quiere cobrar interés al hijo. Pero si hay interés, hay que plasmarlo. Y si no hay, hay que decir, pues, préstamo será sin interés. Luego, la periodicidad también, no imagino. Hay, exactamente, hay que meter todas estas cláusulas y decir, oye, ¿cómo me va a devolver usted el préstamo? ¿Cómo me lo va a devolver? ¿Cuál es el plazo? Vía transferencia, de golpe, con mensualidades, trimestral, o sea, semestral. Anual. Anual, pues, oye, pues, mira, todos los años, pues, me ha dejado 20.000, y todos los años, pues, te voy a devolver, 31 de diciembre, yo qué sé, 2.000. Y en 10 años te lo devuelvo, ¿no? O sea, puede ser un nace. Y aquí una cosa muy importante, Joaquín, es que los vencimientos se cumplan. Bueno, pues, fíjate que yo te iba a preguntar, y en el caso de que, por ejemplo, bueno, pues, estamos hablando entre familiares, ¿vale? Sabemos que esto es complicado, la familia es complicada. Entonces, tú te llega el caso que no te paga, dice, bueno, no paga, y, bueno, pues, dices, bueno, pues, ya está, pues, no me pagues. A todos los efectos, tú lo has hecho legal, o sea, que... Bueno, pues, yo entiendo que habría que hacer una novación de ese préstamo, o sea, habría que hacer otro documento, recogiendo que ese vencimiento se llevará a otra fecha y documentarlo. Porque si un préstamo a nosotros le damos un vencimiento y no se devuelve, también nos puede interpretar y decir, oiga, esto realmente no es un préstamo. Usted le ha dicho a su hijo que le ha dado 10.000 euros. Claro, y luego le paga y usted no lo reclama. Y le va a devolver 2.000, 2.000, 2.000 en 5 años. Y aquí este hijo no devuelve nada, ni pasa nada, ni usted hace nada. Usted le ha dado 10.000 euros y una donación. Y eso es mi pregunta, pero en principio le había hecho bien, ¿no? Sí, pero cuidado, aquí hay que hacerlo bien, hay que cumplirlo. Y luego una cosa... No vale que darte a mitad de camino. Lo que yo he puesto por aquí, a ver dónde lo tengo, es que sea creíble. O sea, tiene que ser algo creíble. Digamos que no podemos poner el padre de 80 años, que le da un préstamo al hijo, a 30 años. Oiga, no, mire, usted se va a montar en 110 años. O sea, esto es... Está usted muy sano, se le ve muy bien, pero déjeme que lo ponga en duda, ¿no? Está fuera de probabilidades, ¿no? Entonces, tiene que ser creíble, la operación tiene que ser creíble. Oiga, mire, yo le voy a dar 10 años, pues bueno, tenemos edades razonables. Lo que no podemos poner eso, el de 80, que lo da a un plazo de 30, pues eso es una donación. Francisco, la pregunta. Y si no, le aconsejo que haga una donación. Mi pregunta, ¿esto es habitual que le hagan a los familiares o tenéis que estar detrás de ellos cuando dice... No, que yo, mi hijo, que tal, que... Tienes que convencerlo de que lo hagan o somos... Bueno... O no, o vamos por detrás. Esto no es habitual, vamos por detrás, siempre vamos por detrás. En estos temas, la mayoría de los contribuyentes van por detrás. O acuden al despacho cuando tienen el problema. Cuando ya les ha venido el problema. A mí me llega una carta de la agencia tributaria, tal y cual, me ha detestado que... Mi padre es que me dejó 20.000 euros, vamos a explicar que es un préstamo. Sí, bueno, traiga usted el contrato de préstamo. ¿A qué contrato de préstamo? No hicimos nada, pero es que debería haberlo hecho. ¿Cómo le decimos...? El problema ya lo tiene, ahora vamos a intentar solucionar. Claro, ya lo tiene. Vale. ¿Cómo se lo iba a volver? Ah, todos los años le iba a hacer una transferencia. Bueno, traiga usted los justificantes de las transferencias, que veamos, la que le mandó a usted que ponga préstamo y devolución de préstamo. Ah, no tengo nada. Se lo di en mano los domingos cuando fui... Eso, yo, ¿qué cree usted...? Mira, mira, los justitos, ¿no? Yo voy a la guerra desarmado, o sea, que no puedo justificar nada. Por eso, ¿qué es lo que se pide? Oiga, un contrato de préstamo. Es muy importante, esto está exento de tributar. Joaquín. Entre un padre y un hijo se prestan dinero y está exento. Pero una cosa muy importante es liquidarlo. Lo liquidamos como exento. Lo llevamos a la oficina liquidadora de la Hacienda de la Junta Andalucía. Y ahí nos ponen un sellito y le damos una fecha oficial al contrato. O sea, el contrato lo firmamos el 10 de noviembre, lo firmamos, tenemos 30 días hábiles para liquidarlo. Dentro de ese plazo lo llevamos, llevamos a la oficina liquidadora del contrato, con el modelo correspondiente de liquidación, que es el modelo 600, nos sellan el modelo, nos sellan el contrato, y ya tiene una fecha oficial de un organismo público donde dice que el 10 de noviembre, entre padre e hijo, tal, han firmado este contrato. Y que no tiene interés y que se devolverá en X plazo. Y luego hay que cumplir el plazo. Sí, luego hay que cumplirlo. Y si no se cumple, pues habrá que hacer una innovación del contrato, explicando por qué no y prorrogando el plazo. Entiendo. Oye, ¿hay algún beneficio fiscal en Andalucía para algún otro tipo de donación? Bueno, mira, en Andalucía digamos que las donaciones padre, hijo, cónyuge y demás pues tienen un 99% de bonificación, como hemos hablado. Pero mira, hay un beneficio fiscal muy interesante, que es una reducción del 99% en donaciones de dinero para parientes, para la constitución de una empresa individual o negocio profesional. O sea, un padre o un hijo... Que va a ayudar para montar la empresa, ¿no? Claro, y al padre que le da al hijo, esto ya estaba por la reforma al 99, sí. Pero mire, aquí meten familiares hasta tercer grado. Y aquí se meten abuelos, hermanos, bisabuelos, tíos y sobrinos. Y esa es la peculiaridad, que ya nos salimos de las líneas normales del 99%, que son padre, hijo, ascendiente, descendiente y demás. Y, por ejemplo, un tío le puede dar dinero a su sobrino y decir, oye, te voy a ayudar con el negocio y te voy a donar 20.000 euros, te voy a ayudar porque no soy mi único sobrino, no tengo hijo, tal y cual, y te voy a ayudar. Y esa bonificación, esa reducción del 99, que no entra, digamos, en la general, sí tiene cabida en este caso concreto. Entiendo. Te quería preguntar, todo esto que estamos hablando, estamos hablando del reglamento, de las reglas de la Junta de Andalucía, en Andalucía, ¿esto en otra comunidad autónoma puede variar? No, esto en otra comunidad autónoma varía. Varía. En cada comunidad autónoma. Puede o no, varía seguro. Puede o no, exactamente. Varía seguro, habrá algunas que coincidamos en ciertas cosas, en otras no, porque las competencias son de la comunidad autónoma. De cada comunidad autónoma, ¿no? Entonces, cada una dentro de su marco, pues, regula, ¿no? A su manera. Efectivamente. Bueno, a ver, la pregunta... Hay una pregunta... Sí, ¿cómo lo de... O sea, cómo puede Hacienda, por ejemplo, que me perdone mi amiga de Hacienda, pero cómo puede estar Hacienda que se ha realizado un prestado? Eso está complicado. Esa es la cuestión. ¿Habrá contribuyentes o oyentes hoy que estén aquí pendientes del programa y nos digan, bueno, pero ¿cómo la agencia tributaria...? ¿Vas a ver si yo le he dado 20.000 euros a mi hijo para comprar ese coche? De momento esos 20.000 euros tienen que haber salido una cuenta corriente. Y demás. Bueno, pues, mira. Pero luego ya hay un movimiento. Digamos que no es fácil, entre comillas, que lo detesten. No es fácil porque tiene que estar en el seno de una comprobación. Pero cada vez la agencia tributaria tiene mayores mecanismos de control. Por ejemplo, los bancos están obligados a informar todos los años de los ingresos que hay en una cuenta. Hoy, si tu cuenta tiene 100.000 euros de ingresos... Quisiera yo. Quisiera yo. Pues la cuenta de Joaquín... Tiene 100.000 euros. Este año... Que Joaquín está en el hospital que se ha encontrado con 100.000 euros. Cuando acabe el 2020 le notificarán y dirán, pues, Joaquín ha ingresado en su cuenta 100.000 euros. Y ahora dirán, bueno, pues vamos a ver la nómina de Joaquín. 60.000. Joaquín feliz. Muy feliz. Muy feliz. Con esa nómina estoy exuberante. Aquí Joaquín ha ingresado 40.000 euros más. ¿Cómo Joaquín ha ingresado 40.000 cuando su ingreso que ha declarado en su renta... Seguirán de 60.000. Son 60.000. Pues, por ahí puede saltar una chispa, se enciende una bombilla roja, como yo digo, peligro, y puede llegar la carta donde a Joaquín, contribuyente... Puede pasarse por el despacho, por favor. Le pida explicaciones. Posiblemente, todo tiene una explicación. Oye, pues igual ha habido un siniestro y el seguro le ha pagado 40.000 euros por un siniestro. Bueno, igual ha vendido un inmueble que tenía dos plazas de garaje o cualquier otra cosa... Sí, sí, que justifique. Y no pasa nada. Por ejemplo, el caso de los abogados. Los abogados, muchos abogados o cualquier otro tipo de profesional reciben en sus cuentas provisiones de fondos de los clientes. Para hacer una gestión, para pagar impuestos, los asesores fiscales, para comprar una vivienda, para cualquier cosa. O sea, entonces, parte de esa provisión de fondos, pues también va a la cuenta y el banco dirá, oye, pues el abogado tal ha percibido 200.000 euros y ahora declara 60.000. Bueno, sí, pero es que hay 140.000 que han mandado a los clientes para gestiones que este abogado ha hecho y ha pagado en nombre de los clientes. O sea, pues se justificarán. Y eso es así. Sí, porque saldrá a ir a otro lado, efectivamente, hay unos movimientos que justifican y lo declarará, claro, evidentemente. Sí, no, él declarará sus 60 y luego dirá, mira, aquí tengo 140 de este cliente, de este y este, que mandaron el dinero, hice estos pagos y aquí está la devolución que ha correspondido al otro. Pero eso es un mecanismo de control y eso existe. Cuidado, que sepan todos los contribuyentes que disponen de esa información, cuánto ha entrado en su cuenta. Entonces, ese hijo que gana 20.000 y le entran 20 adicionales para que compre el coche por parte del padre, pues va a declarar 20 y tiene la agencia de tributaria que ha ingresado 40. Entiendo, entiendo. O sea, cuidado que estamos pillados. Bueno, y la última, no, estamos pilladísimos por otro lado. En su día me dijeron, bueno, aparte que la agencia tributaria, en este caso, a través de la informatización, es verdad que ya tiene los avisos, la lucidita roja, como tú dices, que enseguida le da, Pepe, oye, que esta cuenta este señor, le salta, eso es real. Pero, bueno, dada la situación y ya para cerrar, es recomendable acudir a un profesional, ¿verdad? Es lo mejor que yo pueda hacer. Yo creo que para todos es recomendable acudir a un profesional y que explique todas estas diferencias. Y, sobre todo, antes de hacer nada, lo suyo es asesorarse. Antes de hacer nada, coger y cuando uno tome una decisión y ya lo haga, pues porque tenga conocimiento de lo que puede pasar y demás. Dos pinceladas más. Ejemplos que tiene la agencia tributaria. Pues tiene los TPV, cada vez que uno va a un negocio y paga, la agencia tributaria sabe cuánto ha facturado ese TPV, para comprobar si el contribuyente del puesto de aquí, pues ha declarado cuántas ventas ha declarado y qué porcentaje ha cobrado en el TPV con tarjeta de crédito, para que no tenga más cobro en tarjeta de crédito que ingresos declarados. La luz tiene información de los consumos de luz, consumo de agua, vinculado a las referencias catastrales, o sea que dispone de una gran información. Que es muy complicado, no es prácticamente imposible. Antes de hacer una operación es mejor tener claro el escenario, porque hay mecanismos de ahorro, o sea, hay muchos mecanismos. Sí, que estamos hablando del 99%, que dice, mira, es que hay una diferencia entre hacerlo bien o hacerlo mal, y la diferencia es que vas a comerte los impuestos de haber hecho esto mal. Sí, y no estamos en caso de fraude, realmente, cuidado, en estos casos no estamos en caso de fraude, estamos en caso de que no se ha formalizado bien e implica unos tributos, cuando si se hubiera hecho bien, no implicaría. Bueno, pues eso, a tenerlo en cuenta, las donaciones y los préstamos entre familiares. Francisco Urbano, economista, les cuento, por si quieren ponerse en contacto con él, hay un mail, f.urbano, arroba, urbanoasesores.es, ahí le pueden escribir, bueno, hay una página web también, www.urbanoasesores.es. Francisco, pues te agradezco mucho estos martes, nos queda un capítulo, el martes que viene a ver cuál escogemos. Perfecto, bueno, si alguien quiere que hablemos de algo concreto, que te lo haga llegar y lo comentamos. Sí, y lo abordamos. Así que nada, aprovecho y me voy a hacer la compra, ya que estoy aquí en el mercado. Oye, está todo el mundo con la compra, dice, pues ya que está todo el mundo con la bienvenida. Ya que estamos aquí. Hombre, pues mira, unos tomatitos, un poquito de fruta. Magnífico para venir a comprar. Oye, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.